Los países de Centroamérica y República Dominicana enfrentan el desafío de garantizar a las personas sus derechos humanos. En Honduras, las mujeres se ven afectadas por un espiral de delitos que atentan contra su integridad y sus vidas. Esto se puede ver agravado por contextos de crisis, como la derivada por la pandemia del COVID-19. La violencia afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres según la edad. A medida la edad incrementa, la violencia doméstica e intrafamiliar acumula la mayor cantidad de denuncias. 88 de cada 100 víctimas de delitos sexuales son mujeres. En el 2020, el sistema de llamadas de emergencia 911 superó las 100.000 llamadas por violencia doméstica, que representa el 57% e intrafamiliar un 43%. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el abogado Juan Carlos Lagos. En efecto, tocar esta temática de violencia intrafamiliar, pues obviamente es un tema muy complejo hablarlo. Obviamente es importante también tomar en consideración toda la normativa jurídica y legal que acompañe este mismo tipo de hechos. Y bueno, ya como lo mencionó en la nota introductoria, hoy nos acompaña nuestro querido abogado de este espacio, que ya es su casa también. Ya él se sienta aquí, se tenen su cafecito y siempre viene contento y animado a guiarnos y orientarnos, abogado, en este tipo de temas que obviamente llaman mucho la atención. Y quizás la gente puede decir, bueno, vuelven a hablar de lo mismo, vuelven a hablar de lo mismo, pero hoy queremos enfocar específicamente esta temática con el tema del nuevo código penal. ¿Cómo sanciona y penaliza este tipo de acciones de violencia? Abogado, buenos días y junto a Eitel, pues vamos a estar con usted este rato. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la introducción también, ¿verdad? Bueno, como usted lo decía, son temas que son del diario Vivir, de la población, de la fémina, ¿verdad?, que se ven afectadas en ese sentido. ¿Mayoría? La mayoría lo hemos visto, no solo a través de los noticieros de BTV, a través de los diferentes noticieros de los canales, el incremento de los delitos contra las mujeres, los femicidios, que se han incrementado de una manera alarmante en el país. Es eso también que hemos platicado en diferentes segmentos acerca de lo que es violencia doméstica, de la parte que yo lo llamo la primera ventana para cesar ese tipo de conducta, ¿verdad? Pero tenemos también una norma que viene a contrarrestar este tipo de delitos y a penar y a sancionar los delitos contra las mujeres. En el artículo 208 del nuevo Código Penal, del 208 al 210, se establecen dos figuras muy importantes en el título 5, con el delito contra las mujeres, violencia contra la mujer, llámese femicidio y violencia, propiamente violencia contra la mujer. El femicidio, pues, como lo hemos visto y muchos grupos, ¿verdad?, de protección de los derechos de la mujer, asociaciones civiles sin fines de lucro que se dedican a proteger, pues, los derechos de la mujer, en este caso, la integridad. Tenemos lo que es el femicidio. El femicidio, propiamente, pues, como aquel delito cometido por un hombre que le da muerte a una mujer. En aquel escenario de relaciones desiguales de poder, ¿qué significa esto? Por cuestiones de género. Esta es la conducta manifiesta de la discriminación a la mujer. Por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer, usted lo ha dicho. Llámese este tipo de conductas, violencia de tipo psicológico, violencia corporal y, en el femicidio, la muerte. La muerte. Haya o no existido, dice la ley, una relación previa entre la mujer y el hombre. Y el que quita la vida. Y el que quita la vida. Podemos también incorporar que también cuando le quita la vida a una mujer, un ascendiente, un descendiente, un hermano o conviviente, se está cometiendo femicidio. Las penas para el femicidio, de forma simple, por decirlo así, van de 20 a 25 años de prisión. Pero no se queda ahí, no se queda ahí. Esa es la gran confusión que han tenido muchos estudiosos, que el código es benévolo. No es benévolo. ¿Por qué? Porque el código recoge ese espíritu de proporcionalidad de la pena, a la gravedad de los hechos y a las circunstancias del sujeto activo que opera el delito. Ok, este es un caso. Llega usted a su consultorio una mujer y le dice, me quiero separar de mi esposo por violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, usted le aconseja, viene otra segunda consulta y le dice, me pegó. A la tercera consulta le dice, me amenazó con que me quita los hijos y que si yo me voy de la casa, me puede matar. ¿Qué pasa con un caso de esos, de una mujer que llega a su consultorio y le da estas tres advertencias? El código penal cataloga entonces ahí otra pena mayor. Tomándole en cuenta de que el hecho se consuma, ¿verdad? Están las amenazas. Es una figura penal también recogida dentro del código. Entonces, a la primera ventana... Pero viene y se dio la violencia doméstica, me va a pegar. Me va a pegar. Le pegó y producto de esos golpes le causó lesiones de tipo grave. Entonces, dice el código en esta figura penal, la pena para el delito de violencia contra la mujer, porque ahí no hay muerte, en este caso hipotético, ese ya es... Pero podría haber. Podría haber. En este caso hipotético que planteamos, ahí se está dando la figura de violencia contra la mujer. El femicidio termina con muerte. Claro. La violencia contra la mujer pueden ser esos golpes, pueden ser esa violencia psicológica. Pero dice el código que además de la pena para ese tipo penal, que va de uno a cuatro años, aumentado en un tercio o dos tercios, dependiendo de la gravedad, sin perjuicio de las penas aplicables para otras figuras penales, como qué? Las lesiones graves. Por eso le digo... Que producto de esos golpes se le causa una lesión grave, una mutilación de un miembro. Tiene secuelas, ¿no? Hay una secuela, entonces se valora que también, además del tipo penal, aplicar por la violencia contra la mujer, viene la pena, por decirle así, accesoria, o viene la pena del concurso de la comisión del delito por las lesiones. ¿Y esa pena de cuánto? Y va sumando, conforme a la gravedad de la acción, el juez va a determinar una pena. Pero no sé, lo que queremos dar aquí con esto, que no se queda en la pena propiamente que establece el artículo, sino que va a la proporcionalidad. Por eso el código está basado en el principio de proporcionalidad. Ok. O sea, que conforme a la gravedad de la pena y a las circunstancias que utilicé yo como sujeto activo, por decirlo así, que tuve alevosía. Por ejemplo, lo tuve planeado, una circunstancia de las que establece la ley en el artículo 51 que me viene como un agravante o que viene a aumentar este tipo de pena. Este es el caso que enfrentamos muchas mujeres y que me incluyo yo, víctimas de acoso callejero, hombres que las persiguen, que le llevan a uno prácticamente todo el recorrido. Entonces uno dice, te voy a denunciar, yo no me ando con cosas, yo cuando tengo que ir al ministerio, yo voy, voy con mi abogado, voy. Pero el tema es, por ejemplo, un hombre sigue a una mujer, él anda persiguiendo por a todos lados por espacio de uno o dos meses, matan a la mujer. ¿Qué tiene? O sea, y si esa mujer denunció, ¿cómo prescribe ahora un proceso legal de esa categoría? Bueno, si esta, en este caso, este otro caso hipotético, dice también el código, que el delito contra la mujer o la violencia contra la mujer también se ve para aquellos casos de la libertad ambulatoria. Eso es, propiamente. Usted no tiene libertad, por decirlo así. No la deja respirar, salió del banco, allá está el tipo. Y usted va al restaurante, allá está. Va a departir, ahí se le acerca la mesa, le dice cosas, le empieza a decir... O amenazas. O amenazas. Primero comenzaría con cortejarla, no va a poder, va a buscar, y al hombre se puede ir cargando de enojo porque no pudo, y ese tipo de situaciones, y que ya va a ver esta, y empieza a maquinar. Ajá, exacto. Empieza a maquinar, y ahí ya está actuando con, premeditadamente, ya está planeando algo. Pero como le digo, la primera ventana, en este tipo de casos, como no hay una relación de pareja, por decirlo así, ¿verdad? No. Pero se puede cometer ese tipo de delitos de violencia contra la mujer. ¿Cómo se denuncia en el Ministerio Público? En el Ministerio Público, la persona tiene que presentarse a través de la Fiscalía, ¿verdad?, de la mujer, para que puedan presentar este tipo de denuncias, y puedan establecer los hechos en que versa esa denuncia. De ahí el fiscal va a iniciar la parte introductoria del procedimiento, que es la investigación. Claro. A través de la investigación, él va a determinar si es meritorio, si hay indicio racional suficiente para presentar un requerimiento fiscal ante los tribunales. Pero ya queda un antecedente en caso de un alensor, ¿verdad? Y queda un precedente porque usted ya estableció una denuncia, ya la entabló. ¿Qué es lo que pasa? Muchos casos se han dado de que presentan las denuncias y en la secuela, que más bien en la presentación de la denuncia viene a sumar en enojo, que eso puede llevar a cometer el delito de femicidio. Porque, ah, me denunciaste. Ajá, me denunciaste. Ya vas a ver. Y empieza la amenaza. Yo siempre les digo a la fémina, después del primer golpe, cualquier cosa puede pasar. Puede pasar, sí. Y puede finalizar con la muerte. La violencia doméstica, como lo decíamos al inicio, es esa primera ventana, ¿verdad? Para evitar, para cesar. Muchas veces con el alejamiento, muchas veces con la reeducación. Durante el periodo de seis meses, como establece la Ley Especial de Violencia Doméstica, se puede corregir el tipo de conducta. Pero cuando las conductas van más allá y la primera ventana o el primer remedio no fue suficiente, entonces tenemos la figura del Código Penal, ¿verdad? Que es la violencia contra la mujer, en su artículo 209. ¿Qué hacer, abogado, cuando la mujer ha recibido golpe, ha recibido humillación, violencia psicológica? Y pone, el primer auxilio de una mujer es la familia, ¿verdad? Y la familia le dice, no, tranquila, eso le pasa a todos, pasa en todos los matrimonios, pasa en todos los hogares. En español, aguante. Aguante. Quédese ahí. ¿Qué consejo legal le da usted a esa mujer que se siente aprisionada en su casa? Bueno, desde el punto de vista de la experiencia profesional, hemos visto, pues, de que a veces la violencia doméstica se llega a esta primera ventana y aún así no cesa. No cesa. No cesa. Después de la primera macaneada, por decirlo así, viene la segunda. Después de venir la tercera. Y puede venir más fuerte. Como decía un rector de uno de los institutos donde ya estuviera, puede pasar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, pero no siempre. No siempre. ¿Qué tal que en ese hecho, pues, le puede llevar a la muerte? No solo a la persona, le pueden dañar a su familia, le pueden dañar a sus hijos. Imagínese qué feo esos casos. Hay gente que la han matado delante. Está menoscabando la integridad moral de esta persona, de la familia, de los hijos, el crecimiento emocional. ¿Cómo van a crecer estos hijos? Un hijo, ver que se les estén golpeando a su madre. Que viven en guerra. La ley da este tipo de herramientas jurídicas para corregir ese tipo de conductas. Y que no son benévolas. Porque, como les digo, es la proporcionalidad. Va sumando. O sea, como cuando va a comprar un sándwich. Póngamele jamón de pavo. Póngamele queso tal. Va sumando, va sumando. Al final, pues, este tipo de situaciones se tienen que corregir porque terminan los femicidios. ¿Qué es la proporcionalidad, dice, del código? Y hay que ver también lo que es el ejercicio desigual de poder. Cuando, por el hecho, decíamos, de razón de serlo, pues, de ser mujer, ¿verdad? Hostiga. O que no trabaja y está en su casa. Hostiga su integridad moral, su integridad psicológica, su integridad física. Y le ejercen todo este tipo de golpes, maltratos de los que pueden. Están las herramientas. Están los juzgados especiales de violencia doméstica como primera ventana. Están las postas policiales, juzgados de paz. Porque no en todos los municipios, no en todos los departamentos hay juzgados especiales de violencia doméstica. Pero hay un ente encargado de llevar este tipo de casos. Y las fiscalías, pues, que están para poder denunciar por el tipo de violencia contra la mujer. Muy grave, sí. En torno, ¿verdad? O amparado en lo que es el nuevo código penal en su artículo 209, ¿verdad? Tiene una consulta, abogado. Nos ha mandado un texto, abogado, para que le demos lectura y podamos despejar la incertidumbre que tiene nuestro televidente. Buenos días, hola Honduras. Los veo desde la ceiba. Mi cuñada sufre de violencia y ella no quiere denunciar. Porque él la amenaza con quitarle a los niños. Esto es típico, ¿verdad, abogado? Típico y es falso. Y falso. No puede. ¿Por qué no puede? Ahora, hay vida, decimos, desde la concepción del óvulo, ¿verdad? La enfermedad enferma y todo. Todo eso. Se forma una vida dependiente. ¿Quién es la persona que le da los mejores cuidados a los menores? Al trabajo que le decimos, trabajo mudo. ¿Quién lo viste? ¿Quién lo cuida? Es el trabajo mudo. Lo que le decía, que hay padres que son proveedores nada más. Exactamente. Proveer no significa que le va a brindar los cuidados necesarios. Salud. La guardi cuidado de ese menor, siempre, hasta cierta edad, siempre le va a corresponder a la madre. A la madre. Imagínese, desde algo tan trascendental como la lactancia, solo una mujer puede darle alimento. Exacto, pero también no podemos dejar a un lado el derecho del régimen de comunicación que tienen los menores con sus padres. Ajá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso es lo que se tiene que normar. Si en esta situación, pues, primeramente no se los puede llevar. Segundo, si están separados, que presente una demanda de régimen de comunicación, para que tengan las normas claras de cómo él va a visitar, cómo va a tener contacto con sus hijos. Pero, abogado, en el caso, a mí me suena que la amiga que nos escribe, su cuñada vive con el agresor en la casa. No hay un divorcio, no hay una separación. Es lo que ella, creo yo, nos está dando a entender. Lo que percibimos con el mensaje. Y que ella ya ha intentado decirle, dejemos esto aquí, y que le dijo, te vas vos y te quito a los hijos. Violencia psicológica de este tipo viviendo en el mismo hogar. Esa es violencia psicológica. ¿Y cómo puede ella librarse de este tema? Ella puede presentar una denuncia ante el Juzgado Especial de Violencia Doméstica, si lo hay ahí en Ceiba, ¿verdad?, para que puedan llamarlos a audiencia. ¿Qué van a hacer con esto? Las medidas de seguridad lo pueden alejar. Lo pueden alejar de la... Lo pueden alejar por seis meses, ¿verdad?, dice la ley. Se puede... Orden de restricción. Esto, alejamiento, le conocemos a Orden, en el lenguaje común. Ajá. Pero generalmente también los mandan a reeducar. Los mandan a las famosas charlas. Realizan estudios psicológicos. Realizan estudios socioeconómicos para ver la realidad de estas personas. Lo que se busca, como decíamos, con esta primera ventana de la ley de violencia doméstica o los juzgados, es parar ese tipo de conducta. Y es lo que puede hacer ella, presentar su denuncia. Ahora, abogado, legalmente entonces el padre no le puede, quitar los niños a su esposa, a su mujer. Pero siento que los hombres abusamos de nuestro poder y de nuestro machismo, porque quizás en su mayoría somos ignorantes de la ley y sabemos que la ley no nos va a amparar a nosotros. Ese es el famoso contexto de las relaciones de desigualdad. Correcto. Si este lío somos esposos, mi trabajo es intimidarla a ella, no abocarme a la instancia correcta y legal que es lo que hace la mayoría. O sea, si yo quiero pelear a mis hijos por la buena, pues yo me voy también como padre y tengo el derecho. Vale, vaya, que ella no está siendo una buena madre, que ya pasa de fiesta, que los niños están botados, que no lo comen, y se logra determinar que estarían en mejor guarda y cuidado. No hay necesidad de que me venga a amenazar, él perfectamente puede iniciar su proceso legal. Exactamente. Están los caminos, están los régimen de comunicación, están las suspensiones de maternidad, las suspensiones de paternidad. También cuando un padre o una madre no está cumpliendo con el rol, ¿verdad?, de su patria potestad, no está, además de los derechos, no está cumpliendo con las obligaciones como padre o madre, ¿verdad?, de un menor. Se pueden establecer este tipo de suspensiones. Es más, hasta se puede perder. Imagínense. Cuando hay mucha gravedad en el asunto, se puede perder. Es cierto lo que expone Efer, el hombre hondureño siempre costumbra la amenaza para su esposa o ya sea su expareja o lo que sea, es venga, te intimido, te amenazo y te hago saber que en mi mundo yo soy superior a tu punto de vista. Imagínense que a usted le amenacen, que la, mira, si no haces esto te voy a mandar a matar. Te voy a mandar a matar. Solo me cuesta tanto. Ajá, es sí. ¿Cómo va a vivir psicológicamente usted? Pensando de que cualquiera por un traguito o por dos mil pesos ya me va a matar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Presentar la denuncia. Ahí es correcto. Y no, como dicen, ahuecar el ala, porque eso es lo que sucede. Es que la mujer es como bien peligrosa. Cuando ya llega la audiencia, escúchame bien, televidentes, féminas, si usted presenta la denuncia, cuando llegue la audiencia, entre a la audiencia. No se arreglen el pasillo con él, porque si no la violencia va a continuar. Va a continuar, es cierto, tienen que denunciarla. Ahí, he visto en los juzgados que en el pasillo se ponen de acuerdo, no, ya no vamos a entrar. No, no, hay cosas que... Ya no reconciliamos, y hasta de eso hay. Pero a la vuelta del juzgado están los golpes. No, no, no. No, no, es cierto. Otra cosa, le regalan una flor el lunes y le están dando golpes el sábado. No, hombre. ¿Qué es eso? No, hombre, las conductas de este tipo tienen que corregirse. Se ha fijado que el agresor, y eso, que es algo bien común que uno lo ve aquí en el gremio periodístico, en las historias que cuenta, llegó, le agolpeó tipo, como dice usted, lunes, y el martes aparece todo cariñoso, como que no pasó nada, no pide disculpas, no pide nada, solo intenta traer una falsa luna de miel después de una paliza. ¿Por qué? Porque se busca la comodidad, porque dice, no reflexiona porque le ama, no reflexiona porque quiere reconocer las cosas, es que te gusta buscando comodidad. O hay otros que son calzados y le dicen, es que me provocas, mira, no me enojés. Otra cuestión también, la mujer tiene que ser sabia en este sentido. A mí muchos me han dicho, muchas personas, terapeutas me han dicho, los problemas a veces que enfrentarlos hay que esquivarlos. Si usted sabe que no puede contenerse como fémina, y es lesiva también, con la boca, hay que tratar de, porque eso puede detonar. Ahorita en pandemia, como mirábamos la cápsula de introducción, ¿verdad? Las peleas. Las peleas y todo. La gente ahorita, y lo venía pensando, ahorita que venía por el canal ya organizando mis ideas, decía, estamos de mecha corta. Sí, estamos todos tensos. Todos tensos. No, y responde uno, responde el otro. Es más, hasta en la calle, un par de días, el otro día miraba la noticia, que por discutir por un paso, un hombre le disparó a otro. Se salió, y otro se salió en plena lluvia, hace como dos fines de semana, a darse, a golpe. Exacto. Ese tipo de situaciones, hay que tratar de todos poner un grano de arena, hombres y mujeres, ¿verdad? Para no llegar a este tipo de situaciones. Pero si hay que corregir, ya cuando ya el raciocidio de las personas no funciona, hay que buscar los métodos legales. Abogado, y que también, ¿verdad? Yo creo que hombres y mujeres entiendan, las relaciones a veces no funcionan. Sí, totalmente. No funcionan. Y es de sabios apartarse. A la fuerza ni la comida. Sí, ni el agua. Mira, yo soy tan pensante cuando vengo al segmento, que yo estaba bañando y me decía, lo que no funciona, se deja. ¿Verdad, se deja? Entonces, este es el tipo de situaciones que hay que ver, pues, de que, pero, tomando desde el punto de vista de la ley, ¿verdad? Están los canales, están las herramientas jurídicas, hay una primera ventana, que lo decíamos, con violencia doméstica, y tenemos el antibiótico. Sí, entonces, vuelva usted y le pido, mire, de verdad, porque yo conozco muchos casos de amigas, se lo digo de todo corazón, vuelva usted y sea enfático y hágale saber, esa mujer es que tiene la de ganar ante una amenaza, ante un ataque. Claro, mire, ve, cuando nos denuncian a los varones por violencia doméstica, les digo yo, entramos con un pie en la sepultura. Porque desde ahí, desde la interposición de la denuncia, ya hay medidas que lo alejan, que lo mandan a charlas, la pensión alimenticia, la guardia y cuidado, buscar el enlace para poder ver los hijos. Entonces, este tipo de situaciones vienen a refrescar esa situación, para buscar el CESI, que la persona pueda reacomodar sus ideas, se pueda reeducar con la charla. Ay, no, que me mandan a charlas. No, son muy buenas. Yo conozco muchos casos de varones que me han dicho, abogado, esto me ha ayudado, me no estima. Sí, correcto. Abogado, tenemos que irnos, le agradecemos enormemente siempre por sus enseñanzas, ¿dónde lo podemos localizar? La gente que le quiera hacer consultas. Bueno, me pueden escribir, estoy en todas las redes sociales, ¿verdad? Juan Carlos Lago01, Instagram, Juancelago01. Él anda cocinando, miren, él arregla sus cositas y él no anda ahí haciendo balarte, ¿verdad? Decía mi abuela, el buey solo, bien, se ve el buey... ¡Excelente! Gracias, abogado. No, a la orden, ya saben, aquí estamos para dar ese granito de arena. Gracias, muy amable, abogado, por acompañarnos a hablar sobre esta temática. Vamos a finalizar All Honduras. Alejandra, tiene importantes mensajes para nosotros a esta hora de la mañana. Alejandra, con usted.